Es muy difícil presentar a una coleccionista que tuvo 95 años, duró 95 años, tuvo 95 años de vida, es difícil resumirlos en media hora, voy a tratar de ser lo más conciso, no acostumbro a leer pero creo que lo voy a hacer para que tengamos más claridad. Bueno, esta es la coleccionista, nació Carlota Parodi Bombrini de Mappelli Motsi, su apellido fue, usó el apellido de Casada Mappelli Motsi, nació en Génova en 1914 y murió en 2009. Bueno, aquí tengo, nació, ustedes lo pueden leer, nació en la ciudad de Génova, Italia, el 15 de julio de 1914, 13 días antes de que estallara la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, en el seno de una familia burguesa. Ambos padres, cada uno por su lado, eran dueños de un banco. La tercera de tres hijos quedó huérfana de madre a los nueve años. Su padre se mudó con sus hijos a la casa de su suegra, siendo ella y su hermana educadas con la ayuda de institutrices y preceptores, quienes les inculcaron el hábito de la lectura, la observación, la escritura y el interés por el conocimiento. Así aprendió el italiano, el latín, el inglés, el alemán y llegando a México, el español. Por una invitación a su esposo, Constanto Mappelli Motzi, a trabajar en México, llega al país la familia completa en junio de 1951, donde se establecen definitivamente ella, su esposo y los dos hijos nacidos en Italia. Después no sería un tercero aquí en México. A su arribo a México quedó maravillada por el colorido, la calidad y variedad de los tetiles indígenas, hecho que la motivó a querer conocer más de la capital y sus regiones. Durante años trató de recorrer todo el territorio por los medios de transporte accesibles entonces, trenes, jeeps, avionetas, burros, caballos, etc. Todo lo quería conocer. Aquí tenemos a los señores Mappelli Motzi, el marido y ella. En sus viajes por el interior del país le llamaba la atención el diseño, colorido y variedad de la vestimenta de los pueblos que iba recorriendo, por lo que empezó a investigar, a entrevistar a la gente de las comunidades sobre sus textiles, sus técnicas y siempre que le era posible adquirir las prendas representativas del lugar. De esos recorridos y esas adquisiciones llegó a conformar una colección de alrededor de 600 piezas, entre prendas de vestir, objetos utilitarios, rituales, accesorios y joyería. Además de viajar incansable, fue dibujante, pintora, fotógrafa y amante de la cultura popular por naturaleza y una de las pioneras en la investigación del arte textil mexicano. Bueno, algo que nunca dejó de sorprenderle fue el hecho de que los mexicanos de clase media y alta, generalmente, no dieran ningún valor a la indumentaria ni a las culturas indígenas, cual si fueran invisibles. Eso yo creo que sigue siendo una verdad. Bueno, aquí tenemos dos fotos. Una está en mi Aguatlán, Puebla, comprando un huipil. Y la vemos aquí, de frente, en un lugar de Chiapas, un lugar especial. Bueno, la colección comprende prendas de 15 estados de la República, en su mayoría prendas femeninas, aunque también contiene varios juegos completos de indumentaria masculina y de niños. La mayoría de las piezas data de los años 50, 60 y 70 y agrupa todos los materiales disponibles entonces. Llama la atención que algunas prendas masculinas, eso es algo que yo descubrí, de los años 60 tengan las mangas tan estrechas. Generalmente, ninguna mano, inclusive de niños, cabe por esas mangas. Eso habla de las carencias alimenticias y de desarrollo que tienen nuestros pueblos indígenas, que han sido, digamos, despojados en general. Prevalecen mayoritariamente los textiles de Oaxaca, con cerca de 147 piezas. En segundo lugar, sigue el estado de Chiapas, con 93, y el de Puebla, con 73. Por supuesto, hay de otros lugares. El acervo ha seguido aumentando gracias a los amigos, a su hija y a su yerno. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. No puedo pasar las 600 piezas. Esta fue una exposición que pusimos Sandra y yo en la Galería del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Nosotros hicimos los maniquís de cartón y logramos más o menos poner una buena cantidad. Aquí tenemos solo algunos ejemplos. Como pueden ver, ahí está el pozahuanco y el, ¿cómo se dice? Y el huipil de tapar de Pinotepa. Aquí tenemos otros, que es Kemetls y huipiles. Aquí tenemos blusas. Por aquí hay una a la izquierda, la de San Gabriel Chilac, de Puebla, que es toda de Shakira. Hay muchas blusas de Shakira. Aquí hay un ejemplo de una familia musga, porque tenemos, como les digo, hay veces que todas las prendas de la familia están presentes. Aquí tenemos un niño, el papá y la mamá. Bueno, aquí eso era interesante porque mi suegra, y sobre todo mi suegra y la Tere Castello, que eran muy amigas, siempre se lamentaban que pusieran los textiles indígenas en esos maniquís de piernas largas, tipo Barbie, que están horribles. Y entonces dijeron, vamos a hacer unos maniquís que sean más apropiados. Y entonces, pensando en las ollas típicas que tienen dos orejitas, pues se parecen más, digamos, a nuestra gente. Bueno, ahí tenemos de Coetzana, tenemos uno de Trike y uno de San Antenejapa. Bueno, además de las piezas individuales de la indumentaria femenina y masculina, la colección también resguarda otro tipo de objetos, como algunos accesorios y complementos del vestir, tales como peines, peinetas, tacoyales, tocados, sombreros, guaraches, caites y otros objetos de uso cotidiano, como morrales, servilletas, canastos, jícaras, telares, malacates, agujas para separar hilos y otros más de uso ritual y ceremonial, como un paño de carrerante, bienustiano Carranza, y dos bastones de mando de chiapas, papel de amate botivo, piezas de joyería de las que hablará mi colega aquí a mi lado, la doctora Rodríguez Mondragón, etc. Bueno, desde un principio la colección estuvo en la casa de Cuernavaca de su dueña, pero como el propósito original de recopilar las piezas fue el de darlas a conocer y revalorar un patrimonio que a sus ojos era único, irrepetible, y dado el desinterés de los mexicanos en vías de extinción. La señora Mappelli Mozzi durante toda su vida promovió su exposición en recintos culturales privados y públicos y museos nacionales y extranjeros. De esa manera sus vestidos visitaron no solo México, sino también Europa y los Estados Unidos. Aquí se borró el mapa. En el año de 1992 la señora Mappelli, convencida, no se sabe por quién, cedió en como dato su colección de indumentaria a la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México por un periodo de 10 años. Tiempo después, antes de morir, encargó a su hija que la recuperara. Desde el año de 2012 se encuentra en la casa de su hija María y es su curador quien escribe estas líneas. Por mediación de una amiga común, y aquí agradezco a Patricia Terenal porque la TT Luft fue amiga nuestra muy querida, de hecho María y yo nos conocimos ahí con la TT Luft, y hace 43 años. Por mediación de una amiga común conoció a quien sería una de sus mejores amigas mexicanas, estoy hablando de la Teresa Castelló y Turbide, insigne investigadora de los asuntos de México. Ante la carencia de información sobre los textiles indígenas mexicanos, juntas y a solicitud justamente del padre de la TT Luft, que se llamaba, era el director del Instituto Nacional de Antropología, el doctor Eusebio Dávalos Hurtado, padre de TT, 1909-1968, decidieron escribir un libro sobre el argumento. La señora Mapelli Motzi escribió el texto, la señora Castelló realizó las ilustraciones. Aquí tengo las dos primeras ilustraciones que hizo la Tere para el libro. La primera es una comadre de ella que se llama Treve Vivecleta y su hijo. El director de Antropología dijo, esos dibujos no sirven porque está demasiado, digamos, como un retrato, no debe ser, sobre todo las caras no se tienen que reconocer. Y entonces la Tere hizo este segundo, que también no funcionó por una razón, porque el libro tenía que ser impreso por medio, digamos, de un sistema de serigrafía y entonces no podía haber medios tonos. Entonces, ya se publicó y bueno, ese es uno de los, pero ya sin medios tonos, es decir, no hay degradados. Esta es la señora Castelló, no, la señora Mapelli Motzi y la Tere Castelló. Estaban bastante jóvenes todavía. Bueno, el fruto de este primer proyecto conjunto fue la publicación del libro El traje indígena en México, editado por el INE Comandot en 1964. La mancuerna Mapelli Motzi Castelló continuó sus viajes por todo el país, logrando obtener información muy valiosa, que de no ser por su esfuerzo y dedicación, no conoceríamos ahora. Pues se dieron la tarea de registrar gráficamente los trajes indígenas de México. En 1968 apareció el segundo tomo del traje indígena en México. Ambas especialistas prepararon para cada libro unas láminas de patrones para que en el futuro cualquier persona pudiera reproducir las prendas, formas, dibujos y motivos. En el segundo tomo agregaron algunas de las joyas que vienen en las ilustraciones. Aquí tenemos los dos volúmenes. Fueron unos volúmenes muy desafortunados, porque el primero mide, no sé, 70, 80 centímetros de altura. Es una tontería. Y luego estaban separados. El texto es un libro separado. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros nos casamos, aquí en Oaxaca venimos al convento de Santa Catalina pasar nuestra luna de miel y nuestra sorpresa es que en nuestro cuarto y en todos los demás cuartos del hotel estaban esas ilustraciones. ¿Qué hicieron? Tiraron los libros, tiraron las, digamos, ahorita lo que les expliqué que eran los patrones, los tiraron y solamente enmarcaron las ilustraciones. Bueno, aquí están solo dos ejemplos. Uno es justamente el huipilde con el águila bicéfala y este Jamiltepec creo que es. Y entonces, Pinotepa, perdón, Pinotepa Nacional. Y bueno, ahí está cómo está el bordado. Y por el otro lado tenemos una camisa de los tacuates para ver cómo está el, digamos, cómo se forma la pieza y cuáles son los motivos. Esto siempre fue una cosa que les interesó mucho a las dos, porque las dos tenían miedo que fueran a desaparecer los textiles y no hubiera ni siquiera forma, digamos, de documentarlo. Bueno, debo decir aquí, a diferencia, yo también quiso, fueron muy amigas de Ingmar Johnson, fueron amigas también de los, de la Ruth Lechuga, yo también. También fueron amigas de los, de estos Codri, etc. Lo único que los diferencia es que mi suegra y también la Tere Castelló nunca cobraron un centavo. O sea, aquellos otros tenían instituciones detrás de ellos. O sea, cuando tienen una institución como nosotros, en este caso la universidad, pues tienes el apoyo para poder hacer investigación, etc. Bueno, aquí estas son publicaciones que esta tejedora de vida se las encargaron para la colección del Museo Celfín. Y entonces se pusieron a trabajar la Tere y mi suegra para lograr este libro. Bueno, la segunda, que es el textil, es uno que estuvo en Lyon, en Francia. Hicieron este catálogo, textiles mexicanos, formas y colores. Después trabajaron también en un libro sobre indumentaria que publicó, creo que, Bursa in Bursa o alguno de estos. Después la Shakira en México. Hicieron muchísimos trabajos juntos. Estos son solamente unos ejemplos. Bueno, para terminar voy a decir, como profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y curador de la colección, estoy trabajando junto con otros colegas y la doctora Rodríguez Mondragón en un proyecto intitulado Curaduría, Restauración y Reclasificación de Textiles Indígenas, Joyería y Objetos Utilitarios de la colección Carlota Mapelimozzi, con el fin de consolidar el patrimonio por medio de su reclasificación y resguardo. También en colaboración con el maestro Arturo Gómez Martínez, subdirector de Etnografía del Museo Nacional de Antropología, en la reedición de estos dos libros del traje indígena en México, los queremos volver a publicar, pero utilizando la indumentaria que tenemos nosotros resguardada y para no poner las ilustraciones. Aquí nada más tengo, tengo muchísimos, pero no hay tiempo, dos ejemplos de lo que son las fotos que van a aparecer en el libro. Y cedo la palabra a mi colega Sandra Rodríguez Mondragón. Muchas gracias. Yo les voy a platicar de las joyas. Esta colección tiene una particularidad y es que tiene muchísimas prendas, ya lo mencionó Martín, pero incluso tiene joyería, la joyería de la colección. Yo estoy trabajando esta clasificación en el proyecto, que es arracadas, aretes, collares, brazaletes, cruces, porque son muchas las que hay, y dijes. Esta es clasificación que yo estoy desarrollando para la recuraduría. También estoy trabajando, como este proyecto trae de fondo la parte didáctica para diseñadores y para artesanos, una clasificación de materiales. Esta colección de joyería tiene materiales diversos. Hay materiales como piedras y metales. Entre las piedras están turquesas u obsidianas. Hay metales preciosos como oro y plata, y no tan valiosos como níquel y cobre. Y otros materiales. Hay prendas de esta joyería que son de hilo, algunas de coral, hay conchas de mar, hay vidrio en sus modalidades de chaquira, papelillo y vidrio de color, y ámbar. Sí, sí, hay errores. Bueno, aquí hay una muestra de las prendas de la colección. Traigo algunos ejemplos de esta clasificación. Entre las arracadas que hay, hay algunas de bastante peso. Hay incluso unas que pesan hasta 90 gramos, son de plata, y básicamente son de aquí de la región de Oaxaca. También hay aretes, como mencionaba, hay unos que son de hilo, como este caso que aparece aquí, y otros que son monedas, son de níquel. Entre los collares hay materiales tan diversos como este que aparece con los conejitos, que es plata. Tiene cuentas de imitación de coral, y muchas veces están montados en hilo. En este caso es listón, pero hay algunos que están montados en hilos de algodón. Por eso la parte de la preservación es un poco delicada. Contamos también con collares de este tipo, que son los de Quiatoni, que son... Quiatoni, perdón. San Pedro Quiatoni. Quiatoni, que son piezas de vidrio montadas en hilo de algodón. Algunos brazaletes y cruces tanto de Yalala como de otras comunidades. Entre los dijes existen algunos de ámbar. Estos dijes de ámbar aparecen también en la colección de los libros de Teresa y de Carlota. Y hay algunas incluso que son prehispánicas, como este dije, que es un cascabel. Y bueno, este es un pequeño video que esperemos que corra. ¿Ya está reproduciendo? ¿Sí está corriendo? Bueno, la intención era que pudieran ver la diversidad. Brincan de una a otra. Son muchísimas las piezas. Todavía no tenemos todo curado. O sea, hay algunas que no sabemos la procedencia, que no sabemos la fecha. O sea, ha sido una ardua labor. En ese sentido, nos ha apoyado mucho el Museo de Antropología. En este caso, fueron las personas que nos apoyaron a realizar todo este trabajo fotográfico. ¿Ya acabó el video? ¿Todo, no? Es un minuto, me parece. Ok. Ok. Como les mencionaba, el trabajo fotográfico lo está haciendo el Museo Nacional de Antropología, Arturo Gómez como coordinador de Subdirección de Etnografía. Y, bueno, ellos cuentan con un equipo de fotógrafos que nos está apoyando. Esta es la bibliografía. Y les agradezco mucho su atención. Gracias. 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 Gracias.